Música Yo soy Gianella y yo soy Delfina y hoy a las 20 horas los invitamos a participar del Viacruz y que lo organizan los chicos de sexto grado de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús que también ayudaron mucho las señoritas Daniela Pacheta, Rita y Claudia que van a ver actos en sombra y en vivo y atrás de una tela con una luz y va a haber muchas canciones nuevas y vamos a representar la pasión la muerte y la resurrección de Jesús ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!